Imagina por un momento una máquina a la que le das un número y esta te devuelve otro distinto, siguiendo una especie de algoritmo o regla. Por ejemplo, si la introduces el número 3, esta te va a devolver el 9. Si la introduces el número 4, te devuelve el 16. Podemos decir entonces que hay una relación entre el número que damos y el que recibimos. Las funciones, en matemáticas, son como esta máquina. Toman un número como entrada y producen otro como salida, siguiendo una regla específica. Pero entonces, ¿qué es exactamente una función? En términos simples, una función es una relación entre dos variables. La variable independiente, designada comúnmente como x, que es como los números que introducíamos en la máquina, y la variable dependiente, que es usualmente designada como y o más formalmente como f de x, que es como la regla que seguía la máquina para darnos un resultado. El símbolo de estas variables puede cambiar. Por ejemplo, si quisiéramos saber cuántos lemures de colanillada hay con respecto al tiempo, entonces la variable independiente la podemos llamar t, de tiempo, y la variable dependiente, población de lemures de colanillada. Esta última se llama variable dependiente porque su valor depende del valor que demos a la variable independiente. De ahí que esté dentro del paréntesis. En cambio, la variable independiente se llama así justo por lo contrario, por no depender de la otra variable. En nuestro caso, la población de lemures de colanillada dependerá del tiempo en el que estemos. No es lo mismo en 2017, que había unos 2.000 lemures, que en 2024, que no he encontrado datos. Pero bueno, como veis, el valor de la población depende del tiempo. En cambio, el tiempo no tiene nada que ver con la población de estos animales y por lo tanto no se ve influido por su existencia. Más técnicamente, una función es una regla que relaciona cada elemento de un conjunto que llamamos dominio, y que veremos ahora en nada, con un único elemento de otro conjunto que llamamos rango, y que también abordaremos en brevas. En otras palabras, para cada número que introduzcamos en la función, vamos a obtener un único número como resultado de este. Si consideramos, por ejemplo, la función f de x es igual a 2x más 1, x representa un número cualquiera que le demos a la función f de x, que nos devolverá otro siguiendo la regla 2x más 1. Si introducimos, por ejemplo, el número 1 en la función, obtendremos que la función nos devuelve un 3. Si introducimos el número menos 2 ahora, nos devolverá menos 3. Esta función es una regla que duplica el número que damos y le suma 1. Si te ha gustado, tienes en pantalla el vídeo completo que está en mi canal principal, por si te interesa. ¡Nos vemos pronto!